Que me llamen vagabunda, borracha y loca no me importa Estoy bebiendo por ese amor que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón, no tengo amor Si él ya se fue, si él ya se fue, pero él a mí me abandonó Y destrozó mi corazón, si él ya se fue, si él ya se fue Pero él a mí me abandonó y destrozó mi corazón Y ahora para ti gozando, he salido tarde junto con la gente de Agostino Para domingos de fiesta, con la gente del Parque Bosque Huaca regresando, vayando Y ahora, y eso suena, y mueve la cintura, mueve la vacina Mueve la cintura, mueve la vacina, mueve la vacina Y ahora gozando con pie, mira, mira que me voy vayando Que me llamen vagabunda, borracha y loca no me importa Que estoy bebiendo por ese amor que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón, no tengo amor Si él ya se fue, si él ya se fue, pero él a mí me abandonó Mi corazón, si él ya se fue, si él ya se fue, pero él a mí me abandonó Que rico, mi corazón Y ahora, oye que rico y todo con las manos arriba, las manos arriba Y las palmas que suenen, ¿dónde están los domingueros? ¿Dónde están los fiesteros? Y las palmas darán los fiesteros, una huya Arriba, 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 arriba Y que me llame, vagabunda, borracha y loca, no me importa Estoy bebiendo por ese amor ¿Cómo dice? A ver Que ha destrozado todo mi querer ¡Usted! Y si aún ¡Eso que rico! No tengo amor Si él ya se fue Pero él a mí me abandonó Mi corazón Si él ya se fue Pero él a mí me abandonó Mi corazón Oye que rico, mira Mi corazón ¡Y todo el mundo! Y ahora Y a mover la cintura Y a mover la cadera ¡Cintura, cintura, 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 cint Y él ya se fue Me abandonó Y a mí me abandonó Y dejó Mi corazón